Una avioneta se accidentó en el aeropuerto internacional de Toncontin, en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Al menos siete personas resultaron heridas cuando la aeronave privada se salió de la pista al ingresar al aeropuerto procedente de Austin, Texas. A pesar de que la avioneta sufrió grandes daños, como los que vemos en pantalla, el accidente no ha dejado víctimas mortales. Según las autoridades que atendieron el suceso, todos los tripulantes de la nave eran de nacionalidad estadounidense y preliminarmente se dio a conocer que el accidente ocurrió por un mal cálculo en el aterrizaje en la pista número dos del aeropuerto internacional de Toncontin, en Honduras. ¡Gracias!